Hola que tal, yo soy Miguel, siempre para Amigos Cars Siempre hablando de ventas, siempre hablando de todas estas locuras que nos motivan, que no es otra cosa que las ventas Aquí saliendo para el trabajo No estoy muy lejos, así que me voy encaminando ¿Ves? Acá hay un charquito de la lluvia Vamos a evitarlo para no caer A la puerta, a la puerta de salida que da la Washington Así que vamos, voy a hacer una locura Vamos acá Ok, correcto, esta es la Washington Todo esto es la Washington Ok, vamos a cruzar esta Este pequeño Vamos a cruzar la Washington En negocios A veces hacemos ciertas cosas que no tendríamos que hacer ¿Ok? Y es para sacarlos adelante Porque si no, no salen No es que hagamos cosas, este, truchas Cosas, este, turbias En inglés se dice cricket ¿Ok? Cosas que no son correctas Yo voy a hacer ahora, por ejemplo, algo que no es correcto Porque no quise ir hasta atrás a tirar la basura Voy a tirar la basura Esta es mi basurita de la noche La voy a tirar En un tachito municipal Esto pertenece a la calle Queda entre la 4 y Washington Yo no tendría que hacer ese Ese es mi edificio Ese que está ahí Yo no tendría que hacer eso, ¿ok? Pero lo hago porque me facilita Porque me ayuda Porque me permite tirar para adelante Este es el Villa Italia Un hotel muy bonito, muy bonito Muy bonito que lo refaccionaron hace muy poquito tiempo Así que bueno, este auto quiere entrar Avanzo rapidito Ok En negocios, ya se los digo A veces hay que hacer cosas que Que no quisiéramos hacer, ¿ok? Y tirarnos por ahí un aventón que no Que no corresponde Que no es correcto Que no es el conducto Que no es la vía ¿Ok? Pero, sin embargo Lamentablemente en negocios Si no lo haces Lo hace otro ¿Ok? Síganme por favor Porque esto es muy importante Si no lo haces tú Lo termina siendo otro fulano ¿Ok? Y en negocios Tú tienes que ganar Como dicen los americanos Por el upper hand Por puesta de mano Puesta de mano Entonces Lo que yo acabo de hacer con mi basura Es incorrecto ¿Ok? ¿Por qué? Porque a mí me asignan Me asignan como cinco tachos Una barbaridad Para que yo tire mi basura En esos cinco tachos No en un tachito municipal Ese tachito Ese tachito Vamos Es para los turistas Loco No, no No es para mí Ese tachito es para la gente Que está caminando Que se está tomando una gaseosa Que ya la terminó Que tira la botella O que se está comiendo un caramelo Lo que sea Y tira el plástico Es para eso, loco Es para eso No es para que yo tire mi basura No me van a poner una multa Por supuesto Por esta pequeñez Es una nimiedad Es una nadería casi Pero es incorrecto ¿Ok? Hay que admitirlo Es incorrecto En los negocios pasa lo mismo, loco Pasa lo mismo En los negocios pasa absolutamente Lo mismo A veces tenemos que hacer cosas Que son totalmente incorrectas Ese edificio Ese edificio me parece Alucinante No este, sino el segundo Yo tengo un video grabado ahí A propósito del especialista Ya lo voy a subir Anyway Entonces Es lo que les digo A veces hay que hacer cosas Que no quisiéramos hacer ¿Ok? ¿Y por qué? Porque no No son parte de nuestra Nuestra cultura De lo que hemos aprendido ¿Ok? De lo que hemos mamado Loco Así de simple Pero Si no lo haces Ya te digo Lo termina siendo otro Entonces ¿Cuál es el conducto? El conducto es el Partes a partir Del atrevimiento Porque generalmente Te vas a tirar un lance Loco Te vas a tirar un lance Vas a hacer Vas a hacer una locura ¿Ok? Vas a hacer una locura Y todas las locuras Siempre tienen que ver Con interacciones Interacciones entre personas Personas que terminan Siendo protagonistas Del negocio En el que tú Pretendes involucrarte No te olvides Todavía Digo Todavía Los negocios Son manejados Por seres humanos Digo Las cabezas Ya todo Se está Automatizando Y pronto El segundo Tercer Cuarto Y quinto nivel Y sexto Y séptimo Van a ser manejados Por robots Pero bueno Todavía Los negocios Son manejados por personas Todavía Digo Vamos Todavía Todavía Entonces Te vas a tener que vincular Con estas personas A través de un lance Muy fuerte Gente que tú no conoces Gente que no tiene la idea La menor idea De que tú existes ¿Ok? Y te vas a tirar un lance Vas a tener que tocar puertas De gente Que en su puta vida Se les ha pasado por la cabeza Que alguna vez Iban a saber de tu nombre De tu apellido De dónde vienes Quién eres Y qué mierda haces por la vida Para la vida Desde la vida Entre la vida Y toda la vida Gente que no tiene ningún interés En conocerte A esa gente Le vas a tener que tocar la puerta Y te vas a tener que tirar un lance Por la vía Que tú Que tú creas conveniente Una llamada telefónica Un mensaje de texto Un mensaje a través de social media Social media me refiero Si vas a hacer Instagram Si vas a hacer este Facebook Yo sé que existe Existe el Facebook Yo no tengo la más puta idea De lo que es el Facebook Pero yo sé que sí Yo sé que existe ¿Ok? Porque yo lo tengo Para Facebook Business Pero yo no tengo Una cuenta de Facebook Nunca la he tenido Ni la voy a tener Ahora bien El tema es que existen Varias formas Acá tengo que tocar este botoncito Porque si no No me abres Ya se me cerró Ya se le cerró a Aereo Paso yo Listo Entonces ese es el tema Loco Es así Vas a tener que hacer locuras 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 que te van a permitir ¿Ok? Abrir esa puerta Porque a partir de esa locura Tú encuentras la llave Miren este Porsche Qué copado este Porsche Alucinante Tú encuentras la llave La llave que te va a permitir Ingresar 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 ¿Ok? Ingresar A un espacio Al que otros no pueden ingresar ¿Por qué? Porque tú te estás tirando el lance Tú 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 Te estás arrojando A esa piscina A esa pileta Que apenas tiene un par de losetas de agua ¿Ok? Tú Tú estás generando una llave Como si fueras un cerrajero loco Tú estás generando Tú mismo la generas Tú mismo la inventas Tú mismo abres esa puerta Esa puerta Esa puerta Que otro no se atreve a abrir Y a partir de abrir esa puerta Vas a abrir una red de relaciones Que se te van abriendo Y que finalmente Terminan Terminan permitiendo que tu objetivo Ese objetivo Ese objetivo que tienes Ese negocio que tienes entre manos ¿Ok? Ese proyecto que tienes entre manos Finalmente empiece A tomar forma ¿Ok? A crecer A florecer Y quién te dice loco A que tengas éxito Vamos Éxito tiene Tienen 3, 4 o 5 de cada 100 Pero por qué no apuntar a hacer ese 5% Loco Por qué no apuntar a ese 5% La única forma de llegar a hacer ese 5% Es tirándote un lance Un lance Loco Un lance Pero así Loco Te tiras Encuentras el precipicio Y te tiras Loco Te tiras Te tiras Con paracaídas Por supuesto ¿No? Tampoco te vas a matar Pero esa es la idea Hacer lo que los otros No están en Esto es lo que jode De South Beach Mucho Mucho mendigo Mucho mendigo Ya lo van a ver Entonces ese es el tema Es 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 hacer lo que los otros No hacen Es utilizar esa llave Que tú mismo vas a inventar Y esa llave no es otra cosa Que el atrevimiento Loco Atreverte 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 a hacer cosas que Que El sentido común te dice Que son incorrectas Que son incorrectas Que son incorrectas Miren lo que es el próximo Target De South Beach Lo están construyendo Es una locura Es una locura Es una locura completa Miren ese crane Enorme 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 ¿Te atreves a hacer eso Que los demás no se atreven a hacer? ¿Te atreves a tocar esas puertas Que los demás no se atreven a tocar? Yo soy Miguel Siempre para Miguel's Cars Desde South Beach, Florida Ya regreso con otro video Adiós Chau chau